ay ay mira ve ay qué buñuelo ay qué buñuelo con queso doble crema mirada en la paila ve hay tan rico mira aquí en la paila hay como en pereira mirada ya en manizales mirada 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 en el risaralda pero ya no hay que ir a pereira no ya aquí en la paila mire vea qué buñuelo uy rico sabroso qué buñuelo bueno uy mira mira también hay rosquitas a chicas mira de roja calientica fresquita oiga mire vea 6 de la mañana a 11 de la mañana todos los días y 4 de la tarde hasta las 7 de la noche domingos hasta mediodía vean precios buñuelitos hay a 600 pesos precios de diciembre del año pasado tan rico y tan mira pan de bono pan de yuca roscas a chicas ay mira de qué buñuelo mira aquí en la paila mirada y si ves de mirada ve paileño paileña mirada ve mira tan rico y tan sabroso ahí ahí miraba y venga yo pruebo y venga por un permiso ay mire vea mire vea y dónde calle 12 carrera cuarta esquina mire en la paila papá en la paila mire vea en la paila al lado de la iglesia católica mire vea al lado de la iglesia católica mire que buñuelo qué rico oiga como en pereira el manizal de risar alta vea qué ricos mire vea que hoy no es lo venga 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 venga